Un rectángulo en un rectángulo, el ancho es dos unidades más que el alto. Calcula, su área es 48. ¿Qué hacemos? Dibujito. Dentro 48. El ancho es dos unidades más que el alto. Esto es el alto, a esto le llamo x y a esto le llamo x más 2. Entonces, si el área de un rectángulo es base por altura, sería x más 2 por x tiene que ser igual a 48. x por x, x cuadrado más 2 por x igual a 48. El 48 lo paso a la izquierda y me queda una preciosa ecuación de segundo grado. x igual a menos b, menos 2 más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado, menos 4 por 1, por menos 48, partido 2 por 1. Paso a paso. 2 al cuadrado, 4 más 4 por 48. 192, partido 2. Estrategias para no usar la calculadora, para hacer cálculo mental. 48 es casi 50, ¿no? 4 por 50 es 200. Como le faltan 2, le quito 8. ¿Vale? No hace falta la calculadora. Hace falta usar el cerebro, que es una calculadora mucho más rápida, entrenada, que una calculadora, menos 2 más 14, 12 entre 2, 6, menos 12, menos 8, no tiene sentido. Y me queda que uno mide 6 y el otro mide 8, y 6 por 8 es 48. Y ahora viene el que a mí me gusta, que es el que tiene un producto notable.